y por ahí dice pues el corrido del sinaloense para complacer especialmente para mis amigos agradecamos con todo el cariño vamos con más temas vamos a comer música y vamos con esto que dice más es el que soy el sinaloense que tengo un árbol del año con el cuerpo no he costado si yo empecé trabajando con muchas veces más tan pobre a darme un otro lado ni quien me viene a un beso ni que a un vaso de agua como suerte y abajo hoy ha cambiado mi suerte viviendo pasivo no veo nada el gobierno ando en mis caros del año con mis amigos tomando disfrutando de los huevos y arriba la barriga soy de veros y caros del pueblo del armadillo a los que voy muy seguido a la tumba de mi madre que Dios me bendecido son los trañosos y cariños los que siempre me acompañan mi compadre y el macho que son mis tierras amigos donde queramos paseamos y los que voy a besar porque si se nos olvidó sigo sozando la barriga sigo sozando la barriga que voy a buscar lo menos para seguir la barriga estoy cantando la cosecha sigo a cerveza la barriga que necesitas que amanezca ya me voy, ya me despido me gusta que le ponga porque se quita la barriga muy pronto se volveré a pasearme por ahí y vamos a seguir tomando ay mire que chula con los corridos por supuesto